Las personas que se meten conmigo terminan así, te lo dije estúpida Las personas que se meten conmigo terminan así, te lo dije estúpida Las personas que se meten conmigo terminan así, te lo dije estúpida Las personas que se meten conmigo terminan así Las personas que se meten conmigo terminan así, te lo dije estúpida Las personas que se meten conmigo terminan así, te lo dije estúpida Este camino está bloqueado. A través de aquí. Los personas que siempre tienen conmigo. ¡Ellumina machine! ¡Estúpida! Las personas que se meten conmigo terminan así Lo dije, estúpida Las personas Las personas que se meten conmigo terminan así Lo dije, estúpida ¡Dummit! 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 ¡No! La witch Oh La witch Ella no es not happy Don't piss off the witch There must be a panel or something to activate that bridge La witch Ella no es not happy Don't Make The witch Angry She's getting mad ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No te pierdas el hombre! ¡Vamos! 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 ¡Nobre mi suite! ¡Vamos! No olvido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Las personas que se meten conmigo terminan así! ¡Pelodí! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡No! No, 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 no. ¡Gracias! I can handle this. Not on your life. Oh, nice. A cabin in the middle of nowhere. I know how this movie ends. Nah. Witch. Do you need to piss off the witch? Witch. That witch is not... There's a light! Watch out! Uh-uh. No. 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 Yeah, right. Who's there? Is someone there? I've got a bell in here. What did you do? You said you were immune? You said you were immune. You said you were immune. No. No, no. No, no. That's right. That's right. Don't get fooled twice. Don't get fooled twice. Better safe than sorry. No! Nobody rides for free. Ding dong! What? I'm gonna ring this bell. I'm gonna ring the bell. And they'll come... ...and they'll finish the town. Oh! I got you. 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 I'm coming. ¡Suscríbete al canal! 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 No. ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¡Aquí, chicos! No te hace la vida. No es feliz. ¡Lock that door! ¡Watch out! ¡Killer! Las personas que se meten conmigo terminan así. ¡Lo dije, estúpida! ¡Lock that door! ¡Lock that door! ¡Lock that door! Las personas que se meten conmigo terminan así. ¡Lo dije, estúpida! ¡Lock that door! ¡Lock that door! ¡Champ! ¡No! ¡No! Oops, sorry. I don't think so. Hello. Incoming! Let's go. All right, guys, let's put on to it. Get ready! Grenade! The gods that get hurt the world, The gods that get hurt the world, Don't tell your life. Fire in the hole! The gods that get hurt the world, The gods that get hurt the world, Don't tell your life. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!